Y estamos en competencia. Y un claro día se me fue. Maldigo el sol que se llevó. Es que la mente se me fue. De noche sueño en tu estrella. Y con tu chica y despertar. Y no te maldigo sin querer. Y es que te quiero. La noche. Y mi vida se me le. Y me enloquece. Enloquece. La noche. Y me enloquece. 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 Ella y yo. Enloquece. 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 ¡Suscríbete al canal!